señoras y señores vamos a escuchar en este momento el mensaje del presidente de la república nayir bukele me prometí me prometí en la campaña que si había que marchar a la asamblea legislativa íbamos a marchar a la asamblea legislativa y este día estamos cumpliendo esa promesa de campaña si necesitábamos marchar marchábamos y ahí está el palacio legislativo donde vamos a entrar en un momento qué fue lo que pasó para que tuviéramos que estar aquí ahora vamos a ver en primer lugar quiero hacerle una pregunta a todos ustedes piensen piensen si han perdido un ser querido ya sea por enfermedad ya sea por vejez por accidente por las pandillas por la delincuencia piensen cualquiera que esté acá que nos está viendo por los medios de comunicación por las redes sociales por cualquier forma piensen qué pagarían cuánto dinero pagarían para que ese ser querido volviera a estar aquí con nosotros cuánto un dólar mil dólares cuánto yo diera todo lo que tengo me deudaría toda la vida y trabajaría toda la vida solo para recuperar ese ser querido pues estos delincuentes de la asamblea legislativa no quieren ni siquiera aprobar dinero que no es de ellos sino que en el pueblo salvadoreño para garantizar la seguridad del pueblo salvadoreño Entonces pusimos en función el plan control territorial que ha dado resultados irrefutables se ha reducido en un 60% los homicidios Pero todavía, todavía el pueblo es al gobierno y sufre el embate de la violencia De las extorsiones, de ese 40% de homicidios que no hemos reducido Y ahora también sabemos que esos señores que no quieren financiar a nuestros policías Y a nuestros soldados para que nos cuiden Son los que financiaron a las pandillas para que compraran armas y mataran a sus familias Compraron, dieron dinero y según el propio requerimiento Ojo, no lo digo yo, no lo dicen los que están conmigo Lo dice el propio requerimiento de la Fiscalía General de la República Con el dinero compraron armas y municiones ¿Y qué hicieron con esas armas y esas municiones? Mataron a sus familias Mataron al pueblo salvadoreño Y ahora sabemos también que el gobierno de la FMLN le prestó los polígonos de tiro Para que practicaran y dispararan a la cabeza y al corazón de sus seres queridos Y ahora sabemos también Y ahora sabemos también que el ex ministro de Gobernación de la FMLN Aristide Valencia Pero Aristide fue el de estos Les decía cuántos muertos tenían que haber Y negociaron la sangre del pueblo salvadoreño a cambio de votos Y eso, y eso no lo digo yo No lo dicen los testigos criteriados Eso lo ha visto todo el pueblo salvadoreño Tanto ARENA como el FMLN financiaron a las pandillas que asesinaron a nuestro pueblo Y que continúan asesinando a nuestro pueblo Ahora, eso está en sede fiscal y no me compete a mí como presidente resolverlo Se está en sede judicial y será la fiscalía y el sistema judicial Los que se encargarán de darle justicia Y si no, pues se las dará Dios Porque en la justicia de Dios no se escapan Ahora bien ¿Qué podemos hacer como gobierno? Hacer un plan Hacer un plan Y ahora vamos Dicen que le han dado dinero al gobierno Hasta el día de hoy Un solo centavo partido por la mitad de préstamo No ha venido a este gobierno para el plan control territorial En diciembre dicen que aprobaron la fase 2 Pero estamos en febrero y aún ni siquiera la han ratificado Dieron un dictamen favorable Todos los partidos políticos dijeron que estaban a favor de la fase 3 Dieron un dictamen favorable para aprobarla Todos los partidos políticos representados ¿Qué es la fase 3? La fase 3 es la compra de chalecos antibalas Para nuestros policías y nuestros soldados Es la compra de visores nocturnos De cámaras térmicas De drones De helicópteros De patrullas De cámaras de videovigilancia De sistema de comunicación Es la compra del equipo que ellos necesitan Para darle seguridad a ustedes Los diputados Los diputados se quedaron sin seguridad 12 horas 12 horas Y pues todavía están poniendo el grito en el cielo Llamaron a la OEA A la ONU A la comunidad internacional A la Unión Europea A la comunidad de los niños Al Consejo Jedi Llamaron a todo el mundo Para decirles Ay, nos quitaron la seguridad 12 horas sin seguridad Y se estaban haciendo los pantalones 12 horas ¿Y qué pasa con el pueblo salvadoreño? ¿Qué pasa con el pueblo salvadoreño? Que ven buses Y que en cada parada Tienen que aguantar la respiración Para no saber si el que se va a subir Lo va a saltar y lo va a matar Ellos, yo no vivo eso Yo no vivo eso Nunca lo he vivido y lo acepto Ellos tampoco La diferencia es que yo quiero que ustedes tengan la seguridad Que ellos no quieren Ellos no quieren catar Entonces El Consejo de Ministros De acuerdo al artículo 167 Numeral 7 De la Constitución de la República de El Salvador Convocó a las 3 de la tarde A una sesión extraordinaria De la Asamblea Legislativa Para tratar un punto de interés de la República La aprobación del Plan Control Territorial ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron? No solo no vinieron A excepción de algunos diputados que están ahí adentro Les pido un aplauso al grupito de diputados Pero la gran mayoría no vinieron La gran mayoría no vinieron ¿Y qué fue lo que hicieron al no venir? Rompieron el orden constitucional Porque la Constitución La Constitución No es letra muerta El artículo 167 Literal 7 Numeral 7 No está ahí Por si ellos quieren O no quieren hacerle caso Está ahí Como una atribución constitucional Del Consejo de Ministros El Consejo de Ministros Los convocó ¿Y qué fue lo que hicieron los diputados? Sacaron una resolución Declarando improcedente Nuestra convocatoria Yo les hago una pregunta ¿En qué lugar de la Constitución Dice que va a depender De los diputados Si es procedente o no es procedente? En ningún lugar Ellos están obligados Por Constitución A atender La convocatoria A la sesión extraordinaria Del Consejo de Ministros Ahora Cualquier niño De seis años Para arriba Que pueda leer Puede decir claramente Lo que dice ese artículo Me extraña Que hayan abogados Que digan Que el artículo No dice eso No sé si no saben Ni era español Pero el artículo Dice textualmente Que es potestad Del Consejo de Ministros Convocar Extraordinariamente A la Asamblea Legislativa Para asuntos de interés De la República Ahora Ellos dicen Bueno Pero ¿Quién define Cuál es el interés De la República? No dice que el Consejo De Ministros Pues Ahora Ellos están obligados A votar a favor O en contra No Ellos pueden votar a favor Pueden votar en contra Pueden incluso No votar Mandarlo al archivo Mandarlo a la comisión Lo que ellos quieran Pero lo que no podían hacer Era no venir Al no venir Ahora Vienen unos pseudo abogados De esas De esas gremiales Que se crearon Hace seis meses El CEDTJ Y PPOJGC HMQ Etcétera Y sacan los comunicados Que son el mismo comunicado Con un poquito Mueven el párrafo Dos al uno Y el tres al cuatro Y así Y salieron al mismo tiempo A la una de la tarde Más o menos Del día de ayer Huevo con huevo Y publican Que es inconstitucional Nuestro llamado Hombre En primer lugar ¿Quién les puso El título de salario Constitucional? Segundo lugar ¿No necesitamos Que la sala Interprete Un artículo textual? ¿Quién nos va a decir Cómo se lee Algo que está claro? Si ahí dice El consejo de ministros Blah, 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 blah No lo digo No, porque le digo Otra vez Ahora 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 Estaba Desayunándome Ahora No comida Haciendo una noticia Estaba desayunándome La noticia Y veo Y veo No, después Después la foto El reglamento El reglamento interno De la asamblea legislativa Es decir Es decir El consejo Para que quede para la historia Porque nosotros Aunque se burlen los del 3% Estamos haciendo historia Y los que digan que no Que miren este mar de gente Enfrente de la asamblea legislativa Con su presidente hablándoles Con el apoyo De la fuerza armada Y de la policía nacional civil Que no está Que está acá No para reprimir al pueblo Sino para apoyar al pueblo Entonces Pero lo que les decía Hoy mi desayuno Que el reglamento El pueblo unido Jamás será vencido Y esa frase No es de la izquierda Rancia Del FMDN Esa frase Del pueblo salvadoreño Porque unidos No nos pueden vencer Ahora Ahora Dicen los pseudoabogados Porque son pseudoabogados Yo no sé cómo tienen El valor de ser abogados Es más Hay algunas empresas Que los contratan Esos bufetes Y digo yo Por Dios Quienes están manejando Estas empresas Cuando me pidan una reunión Yo les voy a decir En serio Con esos abogados Si esos no son abogados Son pseudoabogados Algo mucho plumas pagadas Oigan Ya todos saben Lo que dice el artículo Artículo 167 Número 7 ¿Sí o no? No lo voy a repetir Pero miren lo que dice El reglamento interno De la asamblea legislativa El reglamento interno Que ellos mismos hacen Miren lo que dice El reglamento interno Artículo 64 Número 2 Dice El artículo 64 Son clases de sesiones Están las sesiones ordinarias Las sesiones extraordinarias Y las sesiones solemnes La 1 es las sesiones ordinarias El 2 las extraordinarias El 3 las solemnes Pues el 2 El de las extraordinarias Dice Sesiones extraordinarias Se celebran por convocatoria De la presidencia De la asamblea En fecha previa A la que se había convocado Su finalidad Es tratar uno O varios temas específicos Los cuales se darán a conocer En la convocatoria También Será sesión extraordinaria La que realice Por convocatoria Del consejo De ministros De conformidad Con lo dispuesto En el artículo 167 Número 7 De la constitución Hombre No le quieren hacer caso A la constitución No le quieren hacer caso A su propio reglamento Y alguien tiene el valor De decir que nosotros Somos los que estamos haciendo Alguien constitucional Dígame donde está La inconstitucionalidad Es inconstitucionalidad Que el pueblo Se concentre pacíficamente Es inconstitucional Que el presidente Le hable a su pueblo Es inconstitucional Que nos reunamos En una calle pública Es inconstitucional Que el consejo De ministros Convoque a la asamblea Legislativa De acuerdo al artículo 167 Número 7 De la constitución Es inconstitucional Que convoquemos De acuerdo al mismo Reglamento interno De la asamblea Legislativa Artículo 64 Número 2 Que dice que el consejo De ministros Podrá convocar A sesión extraordinaria Que es lo inconstitucional Los que han roto El orden constitucional Son los delincuentes Que financiaron Las pandillas Que mataron Al pueblo salvadoreño Los que han roto El orden constitucional Los que han roto El orden constitucional Son esos sinvergüenzas Que no quisieron Venir a darle la cara Que no quisieron Trabajar el domingo Es más Dicen Que no se espera El presidente El lunes Nos vamos a reunir Y el lunes Tal vez Tal vez Vamos a tener dictamen Para reunirnos El jueves Y el jueves Tal vez Vamos a darle El voto Para la aprobación Del préstamo ¿Cuánta gente Va a morir De aquí al jueves? Pues esa sangre Está en las manos De ellos Sinvergüenzas Además Ese préstamo Está ahí Desde el año pasado Ya estuviéramos Aplicando los fondos Nuestros policías Y nuestros soldados Ya tuvieron Las condiciones necesarias Para combatir el crimen Pero no la tienen Por esos sinvergüenzas Que solo se sientan A platicar Y a probarse cosas Para ellos mismos Pero nunca Para el pueblo salvadoreño Ahora bien Ahora bien Como presidente Lo más que podía hacer Era pedirle Al consejo de ministros Que convocara Con el artículo 167 De la constitución De la república En un marco Totalmente constitucional Y nadie Que pueda leer español Lo puede negar Le digo incluso Le dije A un amigo Embajador De la unión europea Que le dije Pídale a su amigo El embajador de España Que le traduzca El artículo De la constitución Porque la constitución Es clara La constitución Es clara No tiene otra Interpretación Más que la que dice ahí Y si alguien Algún leguleo Tiene alguna duda Pues que lea El reglamento interno De la asamblea legislativa Artículo 64 Numeral 2 Para que le ratifique Lo que le estoy diciendo Ahora bien Como presidente Hasta ahí puedo llegar Pero hay otro artículo En la constitución El artículo 87 Que no me da el poder a mí No me lo da Se lo da el pueblo salvadoreño De que cuando Cuando los funcionarios Rompan el orden constitucional El pueblo salvadoreño Tiene el derecho A la insurrección Para remover A esos funcionarios Y restablecer El orden constitucional ¡Más que la insurrección! 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 Por eso, yo les quiero pedir que me permitan entrar. ¿Quiénes de aquí son creyentes en Dios? La mayoría. Los que no lo son, les pido que nos toleren, así como todos debemos de tolerarnos. Los que creemos en Dios, debemos de tolerar a los que no creen en Dios. Y los que no creen en Dios, yo pido que nos toleren a los que creemos en Dios. Y yo les quiero pedir que me dejen entrar al Salón Azul de la Asamblea Legislativa a hacer una oración y que Dios nos dé sabiduría para los pasos que vamos a tomar. Y luego la decisión estará en ustedes. ¿Me autorizan? Dios los bendiga, Pablo Salvador. Les pido que me esperen acá. Vuelven un momento. Ha sido el mensaje del presidente de la República, Nayib Bukele, quien es invitado en este instante y se traslada de inmediato al Palacio Legislativo. Quédense porque hay más sorpresas. Buenas tardes, Dios les bendiga. Buenas tardes, Dios los bendiga. Buenas tardes, Dios los bendiga. Buenas tardes, Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Bueno, dos, dos. Mario Antonio Ponce López, ausente, ah, perdón, asistencia a diputados y diputadas. ¡Fista derecha! ¡Atención presente en ADE! ¡Fista derecha! ¡Fista derecha! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y además, de acuerdo al reglamento interno de esta misma Asamblea Legislativa, artículo 64, numeral 2, en la que faculta al Consejo de Ministros a convocar a la Asamblea Legislativa para discutir temas de interés de la República. Evidentemente, el tema de interés de la República es la seguridad. Y por lo tanto, los diputados que no están acá están en desacato constitucional. Los diputados que no están acá están en desacato constitucional. Felicito a los que sí cumplieron con su labor constitucional de estar acá. Ahora, creo que está muy claro quién tiene el control de la situación y la decisión que vamos a tomar ahora, la vamos a poner en manos de Dios. Vamos a hacer una oración. Gracias. 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 Dos, dos, tres. Vamos a recibir de inmediato en este escenario, señoras y señores, y con el aplauso de todos, al Presidente de la República, Nayel Bukele. Gracias. Gracias. Yo les pedí que, con toda humildad, ustedes saben, el pueblo salvadoreño completo sabe, nuestros adversarios lo saben, la comunidad internacional lo sabe, nuestra Fuerza Armada lo sabe, nuestra Policía Nacional Civil lo sabe, todos los poderes fácticos del país lo saben. Gracias. 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 Una semana, señores. En una semana nos convocamos acá, nos vamos a volver a citar, como Consejo de Ministros, si no prueban el plan control territorial. y si no yo no me voy a poner entre el pueblo y el artículo 87 de la constitución que daré sus manos a aplicarlo yo no me voy a poner en medio que Dios bendiga nuestro país El Salvador de verdad los amo y daría mi vida por ustedes pero esperamos una semana Dios los bendiga señoras y señores ha sido el mensaje del presidente de la república en este momento presentaremos su retiro de estas instalaciones a ustedes gracias Dios los bendiga buenas tardes